¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos al episodio 3 del gameplay Resident Evil Sin. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Roger! Aquí tienen el segundo emblema. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ven que ando dando vueltas como un loco que no sabe lo que hace, es porque hay tesoros escondidos y los necesitamos para conseguir dinero y mejorar las armas. Aquí tienen el tercer emblema. ¡Gracias! 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 ¡No si echajajajas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Roger! 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 ¿A qué te quedan claro? Det´s quiust navy provide air support ¡Es gonna get hot down there so watch out! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen el cuarto emblema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañero! ¡Gracias! 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 ¡Estoy fuera de control! ¡Estoy subiendo! ¡Muy de hecho! ¡Muy de hecho! Kirk, ¿qué está pasando? ¡Vamos, Kirk! ¡H.Q., el helicóptero se quedó subiendo. Todos los equipos de cerca del sitio de la caja. ¡Rápido, todos los equipos de cerca del sitio de la caja! ¡Azá ver el mismo! ¡Del montar por aquí! ¡H-R-�-R- páginas! ¡Bil montar por aquí! ¡Cuáles, checks! ¡Muy de hecho! ¡Suscríbete al suertal! ¡Apá! ¡Dime, Vepata! ¡In da apá! ¡Apá! 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 ¡No, no, no, no! ¡Apá! ¡Groezas! ¡C'mon! Ok. Ok… Ok. Ok. Ok, roger. ¡Vamos! 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 Aquí tienen el quinto y último emblema de este capítulo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Oh my god Look out ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, hemos llegado al final de este episodio y si aún no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas mis nuevos episodios y si te gustó o te sirvió de ayuda dale me gusta y compártelo con tus amigos. También puedes seguirme en mis otras redes para que estés informado de mis actividades más recientes. Así que sin más que decir, me despido y nos vemos en un nuevo episodio.